Hola que tal amigos, en esta ocasión vengo con Roberto Cabada que le llama a animar a un empleado en vivo Wow, se pasó en verdad Se pasó, se pasó, se pasó, se pasó Y es que el presentador de noticias, Roberto Cabada, estalló contra el encargado del teleprompter, televisión estelar, de Telenoticias Canal 11, y lo llamó animal, al percatarse de que este había cometido un error Y yo me imagino como se sintió ese joven, la vergüenza que pasó, somos seres humanos, y algunas veces de la vida haremos errores, e incluso el mismo de seguro ha hecho muchos errores Si no fuéramos humanos, no hiciéramos errores, y a veces hasta la máquina hacen errores Yo quiero saber que tu opinas sobre esto, comenta tu opinión en la caja de comentarios, porque tu opinión es importante Y seguimos con las informaciones Lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro Aquí el animal se vio quien era realmente, cualquier comete un error Pero esta prepotencia de este caballero, al parecer no tiene límite, y ni siquiera es llamado a la atención por la dirección del canal Cabada jamás pensé que usted daba para eso, de insultar a un empleado En pleno programa, con eso se invirtió el papel Y lo que sucede en la televisión, es que presentan la cara bonita de la persona Pero Cabada no se pudo aguantar, y reaccionó de mala manera Después de todo esto, y una serie de críticas, Cabada pidió perdón, excusa, por Televisión Nacional ¿Qué ustedes opinan sobre esto? ¿Se les debe perdonar sí o no? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios Hasta aquí el video de hoy, si no estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete para que te mantengas informado